Bueno maestro, entonces seguimos, estamos hablando de su paso antes del Afrocombo, antes del año 72, 73, 71, entonces estamos hablando de 69, 70, en el 70, tenía problemas con ranteanista, en el 70 estaba trabajando Diego del Real con nosotros desde el 69, yo estaba contando ahorita que Diego del Real se vinculó con una hija del capitán William Molina, piloto de Avianca, que fue el primero que piloteó un jumbo en Colombia, un jumbo 747, él era antioqueño, pero vivía, tenía su casa aquí en Barranquilla, y él era aficionado a la música, tocaba arpa y cantado y esas cosas, y no tomó estudio de grabación en su casa, ese estudio lo comercializó y le pusieron Sono Fiesta, Sono Fiesta, un estudio que hubo aquí hace muchos años, y en el cual en sus comienzos, por estar Diego del Real ahí vinculado con la hija de él, que posteriormente se casaron, y Diego era mi pianista, entonces yo paraba metido allá grabando, hacíamos pruebas de grabación y muchas cosas, entonces con relación a, con base a eso, yo me vinculé a una grabación que hizo la Philips, no, perdón, Sono Lux, Sono Lux, aquí en Barranquilla, en ese estudio, con Chico Cervantes, que lo pusieron a grabar seis long plays, uno detrás de otro, y yo grabé el bajo en todos esos temas, así, música corralera, pero eran cinco de corralera, y uno con la sonora caliente, que era un poquito más tropical, que era con dos trompetas, ahí tocaron, tocó Armando Galán y Pedro Movilla, la voz de trompeta, tocó Pompilio el timbal, Goyo Castañeda la conga, y grabé el piano, mi persona, el bajo, y los músicos de chicos, el cajero, y los coristas, el mono que andaba con él, y otro, otro más, bueno, hicimos un long plays con la sonora caliente, ahí un tema donde yo toqué un solo bajo, y eso sonó muy bonito, entonces me refiero a que esa fue la historia con el Sono Fiesta, donde el Capitán Molina, cuando nosotros, pasó el año sesenta y nueve, llegaron los martelos y se llevaron a Diego del Piano, para los hombres de Medellín, entonces sucede que yo me volví a quedar sin pianista, ese era el eterno problema que yo tenía, y yo, bueno, esto está fregado, porque yo no puedo coger el piano, porque quién va a tocar el bajo, yo no he dicho, yo todavía no estaba muy experto en el piano así, y no me había lanzado, entonces, pero coinciden aquellas cosas que cuando las cosas vienen del cielo, le caen a uno por derecha, al lado mío, hacia la vuelta donde yo vivía, vivía Marcos Newell, que falleció hace un mes, que tenía la orquesta de planta en el country club, en ese entonces, allá tocaba Pedro Movilla, que Pedro Movilla posteriormente se quedó con esa orquesta, y quedó con la orquesta de Pedro Movilla en el country club de planta. Claro, ahí tocó el maestro William Salcedo, que murió hace poco también, a ver, tocaba ver ahí. Sí, y Marcos Newell, era el director de lo que está en ese entonces, el country club, yo tenía un toque, eso fue al comienzo de enero del año 70, tenía un toque, creo que fue el 6 de enero, un toque de pre-carnaval, y yo no tenía pianista, esa noche, y en la mañana, antes de mediodía, se me presenta Marcos a la casa. Pedro, ven acá, yo sé que tú no tienes penita, acaba de llegar mi hermano de Bogotá, el menor, Guillermo Fidel. Willy. Guillermo Fidel Mubá, acaba de llegar de Bogotá, y está aquí en Barranquilla, y le dije, ¿cómo sí, Marcos? Él me lo presentó, está bien, está ahí tú. Sí, claro. Y, ¿tú te eres en capacidad de tocar esta noche con nosotros? No, yo voy, yo voy, y yo, allá, yo tengo un piano vertical, lo tenía ahí en la casa, que no era mío, sino que yo lo alquilaba por temporada, después lo tenía para temporada, y buscaba un transporte y me lo llevaba para allá para sí. ¿Era acústico, verdad? Acústico, sí, vertical, acústico. Y bueno, tío, y te quedas con nosotros, no, yo me tengo que ir mañana para Bogotá, pero yo regreso, yo regreso la otra semana, y me puedo quedar acá, listo, perfecto, después esto fue esa noche con nosotros, sin ensayar, y le iba diciendo los tonos, se acomodaba la cosa, y salimos del paso y tocamos el baile. Bueno. ¿Pones ese piano acústico o no? ¿Piano acústico? ¿Pones ese? ¿Con qué piano lo tocaron? Con ese piano. ¿Y cómo lo transportaron? ¿Una camioneta o un camión? Yo contrataba camiones y todas esas cosas, yo tenía ya mi mi infraestructura para eso, movilizaba los instrumentos, la amplificación y todas esas cosas. Entonces, ese fue el ingreso de Willy Newell, que Willy se llamó posteriormente, porque era de Guillermo, le hacían Guigui, Guigui, le hacían los hermanos. ¿Estamos hablando del año 70? Ah, estamos hablando del 70. Willy se quedó con nosotros, el regreso de Bogotá, trabajamos todo el año, el chino Acosta se retiró de la orquesta, trompeta, entonces, yo había ido con la universidad, con el coro de la universidad, había hecho tantos conciertos que yo hice por el país, había hecho uno en Bucaramanga, y en el hotel donde nosotros estábamos, después que salimos del concierto del coro, encontramos una fiesta en el hotel y un grupito tocando allá, y me llamó mucho la atención el trompetista que tenía en el conjunto, un conjunto pequeño y un trompetista, pero que era un niñito, niñito por lo pequeñito y por la edad. Resulté que tocaba una trompeta impresionantemente bien, yo me hice amigo de él, él se llama Rafael Rey. Ah, Rey. Sí, sí, sí. Como hermano. El Rey Pilonieto, el mono. Sí. Entonces, le propuse que me diera su teléfono, me dijo, que yo tenía un grupo en Barranquilla, que de pronto lo pudiera necesitar, esas cosas y tal, me dio que a la orden y tal. Bueno, eso pasó. Entonces, cuando se me da el caso que el Quiero Amorta me dejó, se me retiró a la orquesta. El primero que pensé yo fue en Rafael Rey. A llamar a Bucaramanga porque la amé. Y él me dijo, bueno, yo tuve una experiencia allá en Barranquilla una vez, hace tiempo, que yo me fui con mi hermano Timoncada. Nadulfo. Nadulfo. Sí. Papá de... Papá de Daniel. Daniel. Entonces, que él me llevó a tocar allá unos bailes y me dio por la cabeza. Bueno, no me pagó y tal. No sé que él tuvo esa mala experiencia. Pero bueno, eso fue en una época, ya ahora es otra cosa. Digo, no, venga a hacer para acá hermano, y acá va a tener trabajo fijo, porque yo una vez siento un trompeta permanente aquí en la orquesta, yo le consigo un apartamento aquí porque ustedes... hermano, le ofrezco para darle el primer mes de arriendo y al segundo mes, y después que se gane un pelo que se gane y este sigue por su cuenta. Perfecto. Ese vino. Empezamos a ensayar con Larry en el salsafón y Rafael en la trompeta. Larry el jamaitino. Sí, sí, sí. Y el mismo grupo, el mismo grupo, con Diego del Real. Bueno, Diego del Real no miento, con Willy. Ah, con Willy. Con Willy Newwell. Sí. Adriano Movil, el cantante, también se retiró porque él se graduó de abogado. Entonces ella no iba a seguir cantando, ella se iba a dedicar a la política y a su profesión, y demás cosas. Fue director del DAX aquí. Entonces me pudo buscar un cantante barranquillero que no vivía aquí, yo creo que en Bogotá, en ese lado, no me acuerdo. se llamaba Guido Romano, o sea, Guido Rodríguez, pero se ponía Guido Romano. Guido Romano. Sí. Un cabellosito, un poco medio roquerongo, pero él cantaba música popular, música tropical esa. Él vino aquí, se puso a trabajar con nosotros, trabajó toda la temporada del año 70. El grupo se afianzó bastante. Se vino de Bucaramanga, se vino a donde se acaba el 70. Rafael tenía varios hermanos, todos músicos, la mayoría trompetistas. Se vino uno de los mayores de él, Carlos Alberto. Se vino para Barranquilla buscando trabajo acá. Resulta que Rafael tenía un labio prodigioso para tocar notas intermedias, tenía una lectura y una expresión increíbles, una rítmica. Carlos era un poquito más quedado con el ritmo, pero tenía un labio portentoso, que terminaba cualquier tono arriba. Y yo, que era lo que yo estaba buscando, un labio que me quitara notas altas. Y yo, bueno, este es el hombre, me llevó de película, venga usted para acá, ahora vamos a tener dos trompetas y un saxofón. Ah, ya. Entonces, como está Rafael ahí, yo sé que el otro se pega con él y van parejos. El otro los hadas. Ya me entienden. No había tanto problema con los cruzos. O sea, que la cuerda era dos trompetas y un saxofón. Dos trompetas y un saxofón. Esos fueron los armónicos del 70, la mitad del 70 para adelante. Y la misma cuerda estaba con el cantante y los hermanos. Entonces, nosotros en esas, al comenzar el 71, ya estaba el festival de orquesta aquí en Boga. Ya yo había ido en el 70, había ido al festival de orquesta a verlo. Me había gustado mucho. Nosotros habíamos tocado un festival de orquesta aquí en el 69, pero no fue el festival propiamente el primero que hicieron aquí, sino un festival que hubo en el... porque era el Suí Salcedo. Claro que le había en Llego. En la 72. Llego nada de Romerio Martínez. Ese fue el que hizo Arturo Viñas. Arturo Viñas fue el que hizo... Arturo López Viñas. Sí. Fue el que hizo el festival de orquesta en sí. Este lo organizaron entre varios. Yo no sé si Arturo López estuvo por ahí cerca. Ahí estaba Alberto Carboneri. Estaban varios, estaban metidos ahí de la junta del carnaval. Entonces, bueno. Pero bueno, el festival de orquesta es del año 71. Yo le dije a los muchachos, muchachos. Si queremos ser famosos, vamos a presentarnos al festival de orquesta porque esto es una vitrina. Nos presentamos al festival de orquesta. No pasó nada, digamos, con el público, porque nosotros tocamos muy bien. Nos felicitaron varias personas. Pero al final cuando me bajé de la tarima, me estaba esperando abajo de la tarima un señor, promotor, representante de Ecodiscos de Medellín. El señor Javier García. Que ahora en los últimos tiempos supe que trabajaba con Disco Fuentes. Y me abordó y me pidió que le grabara un piccolo, una cinta magnetofónica pequeña, con dos canciones de las que habíamos tocado en el festival. Me abordó el caracolito del río de la zona de la estrella. Y la marca grande que yo tenía. Ah, la marca grande, la tecla que yo tenía. Bueno, que le mandara eso. Dos temas nada más que le mandara. Para ver si me daban un contrato de grabación y yo daban un disco, en las palabras mayores. Ya, lo que estaba pegado. Entonces el problema estuvo bien ahí, pero el problema es, ¿cómo hacía yo para grabar eso? Si nosotros porque teníamos grabadores de cassette, no más, y no iba a mandar un cassette. Me iba a pedir un piccolo en el sinta magnetofónica. Esos picos los venían así, redonditos, pequeñitos. Bueno, yo me conseguía el pico. Tenía ahí guardado. Les hablé a los muchachos. Muchachos, tenemos que grabar esto. Pero resulta que al término de los carnavales, que fue el festival de orquesta del 71 carnavales, yo prescindí de idogomán al cantar. Porque no me convenía él. Él tenía malas mañas. No me gustó mucho ciertas cosas que él estaba presentando. Y entonces yo decidí que hasta los carnavales trabajaba conmigo. O sea que yo me quedé sin cantar. Pero tenía al frente el compromiso de grabar las muestras para el disco. Los demás estaban todos ahí. La trompeta, el salsofón, el piano, la batería, la conga. No tenía cantando. Estaba yo con el bajo. Yo había conocido, un corto tiempo atrás, en una incursión que yo hice, no sé si fue invitado o si fue accidental, a una discoteca aquí en Barranquilla, que había debajo del Hotel Majestic, que se llamaba... La una era el Jimmy Lounge, la otra el Charlie Green, el Jimmy Lounge, la que estaba debajo del Hotel Majestic. Que iba a tocar Álvaro Cárdenas, de Cartagena. Que es el que tiene el estudio de grabación aquí. Álvaro Cárdenas Román. Él tenía el grupo Los Platinos en Cartagena. Un grupo de mucha fama allá. El grupo se había desintegrado porque ellos se vinieron a Barranquilla con un grupo pequeño, para trabajar ahí en Sitges. Entonces me invitaron una noche que iba allá. Y cuando yo llegué a la discoteca, y me sorprendió desde que entré a la discoteca, escuchando un tema de Richie Ray sonando, y el cantante poniendo donde Babicruz coge, los altars, el araché. Claro. Ojo.. Ojo Hacioro.. Ojo Hacioro.. Ojo Hacioro.. Ojo Hacioro.. Ojo Hacioro.. Hoy a mi cumbina le voy a encabarlo.. Ojo.. Ojo Hacioro.. Ojo Hacioro.. Ojo Hacioro.. Enfílame pa' los blancos... Yo me gustaría escucharlo más y tal, juntarle conmigo y tal, no pasó nada, no pasó nada, pero lo conocí, me impresionó. Cuando yo estaba en esas andanzas después del festival de orquesta, que estaba con la preocupación sin cantantes y que tenía que hacer la grabación para mandar la Codisco en Medellín, un día, como te dije ahorita, de que cuando Dios le manda las cosas, uno se las manda por derecho, me monto yo en un buro ahí por las 72, donde quedaba la vía en cante, las 58, voy para la última, la gente tenía la última, acá venía sentado, venía sentado él solito ahí, venía sentado, parece que Dios te hubiera mandado, porque yo tengo una propuesta que hacerte ya que te veo, yo estaría dispuesto a ensayar, y grabar un par de temas conmigo en una cinta, para mandar un Pocodisco para Medellín, que me la están pidiendo para ver si, para dar un contrato de grabación allá, va para esa, me dijo enseguida, va para esa enseguida, de una, bueno, te espero tal día para ensayar, entonces eso, ensayando, empezamos a ensayar y a montar los temas, ya con el grupo, como iba a quedar, pero yo no sabía con quién iba a grabar yo eso para mandarlo a Medellín, yo tenía el pico, pero no sabía cómo iba a ser para grabar, y como recuerdo y te repito que Dios le manda a uno las cosas, a mí me llama Curro Fuentes, el hermano de los Fuentes, yo me entrevisté a José María Curro Fuentes, él estaba grabando en su amo fiesta, donde el Capitán Molina, que allá fue donde me recomendaba, ya, ya te tuta la cadena que hay, por eso es que te la he explicado toda, para que se entienda claramente, porque él tenía una grabación, con una serie de canciones, con las cuales estaba Armando Balán dirigiendo a ella, se agarró arreglando ahí, música tropical, ya querían que yo le pusiera el bajo, cuando el hermano me llama ya, me dice, no, para que vengas a grabar aquí tal, 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 mañana, tal hora, tal, tal, y el hermano, yo le puedo pedir tu un favor, yo le digo así de frente, se me prendió el bombín, ¿Usted será capaz de permitirme a mí, después que termine la grabación, regalame media horita, yo te digo a los músicos míos, a ver si grabamos un piccolo, con dos canciones, que yo necesito para venderle a la gente, porque la gente no conoce el grupo, y yo quiero que la gente escuche el grupo en una cinta, para que me contraten, también necesito trabajar, la gente, ¿cómo no, Pedro? Claro que sí, mucho gusto, dile a tus músicos que estén ahí y listos, apenas se salga la grabación, se metan de una de esos y uno detrás de otro, pero eso es ya, 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 de una, y yo también grabo y te grabo el piccolo, no hay problema, el listo salió, se me apareció la virgen, y así lo hicimos, fui a grabar, grabé mis temas con la orquesta, estaba allá, los músicos allá afuera, bueno, listo, terminó esta grabación, para dentro del mundo, tan, 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 el caracolito del río y la maca grande, con la voz de Jackie Garazzo, ah, Jackie, ya estaba ahí, me había salido los temas, porque el piccolo lo mandé para Medellín, a los dos días, me estaba mandando el pasaje a mí, para que fuera a firmar el contrato, a Medellín, y eso se dio, esa fecha que yo llegué a Medellín, a firmar el contrato, fue hace 48 años, el día de ayer, 19 de abril, en el año 71, llegó, llegó, o sea, que escucharon los dos números allá, y aprobaron de una, pero no para grabar esos dos temas, no, 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 para grabar esos dos temas, se fue la demostración, ya un demo, de un demo, ah, acá, acá, firmé el contrato por dos long plays, promedio de año y medio, se iba a llevar a esa grabación, que podía hacer dos años, pero de todas maneras, el disco, no es cuando se graba, sino el tiempo que dura, mientras sale, y se ve que pasa, bueno, firmé el contrato con Jodisco, y me tocó hacerle firmar, a todos los músicos, con exclusividad, toda la nómina que teníamos ahí, pero, como teníamos dos trompetas, y un saxofón, nosotros queríamos, darle un color, un poquito más parecido, al Gran Cómbito, y vivíamos, buscar un tenorista, y el saxofón que no, le mandamos a llamar de Cartagena, un muchacho, Rodrigo Rodríguez, un morenito, lo trajimos de Cartagena, porque venían a ensayar, yo me tocó, hacer todas las adaptaciones, el repertorio, de las renovaciones que íbamos a hacer, para el saxofón, en alto y tenor, los trompetas, y ese debe ser el papá, de un trompeta, que vive en Bogotá, Rodríguez, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí es el papá, sí, son unos morenitos, él es hermano, Rodrigo es hermano, de Renberto, Renberto, es el soldadito, ese, estoy hablando de ese, no, es el soldadito, y es uno veterano, es uno viejo, pues como Rodríguez, es mayor que Rodríguez, yo sé que allá en Bogotá, vive Renberto Rodríguez, ese debe ser hijo de Renberto, ah, bueno, Renberto y familia, sí, el sobrino de Rodríguez, de pronto sí, 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 así es la cosa, sí, yo tengo conocimiento de ese muchacho, pero este ya es mayor, él tocaba con Adolfo Echeverría, claro, hombre, tocaba cuando tocaba con, Eliseo García, no, él tocaba el sazocón alto, y tocaba el chileno, Roberto de Cara, tocaba la trompeta, y tocaba con Pío, y tocaba Tomía Rado, que campó, exacto, Tomía Rado, pero me llamaron para decirme que tenía que cambiar el nombre del grupo, porque el nombre de los armónicos no se podía sacar de nuevo porque iba a presentar problemas con un grupo de Venezuela y podía haber otros que tenían el mismo nombre y para abrir campo, claro, tiene que fuera algo diferente, nosotros teníamos, en ese modo entonces el amor afro estaba muy digno, muy amor, y nosotros éramos muy seguidores de los estilos de Gran Combo, entonces este combo, Gran Combo, afro, afrocombo, ahí vino la confusión, que yo digo, lo llamé, póngale el afrocombo, si, trombón, no había trombón, el afrocombo, ni bongo, el bongo lo grababa yo en Playback, yo soy percusionista, yo he grabado el bongo en casi todos los romplays míos, incluyendo lo actual, el único romplay que no grabé yo, que grabó Charlie Black, que estaba trabajando con nosotros, fue el tercero, donde está Moreau Band, grabamos en Somolux, el nuevo sonido, de la afrocombo, el único que grabó Charlie Black, y como es, y fuimos a grabar con el nombre de la afrocombo, ellos me mandaron dos temas, que querían que yo montara para grabación, uno de ellos era el huevo, el primero que me mandaron, y el otro era, oye como va, de Santana, de Tito Juan, pero el huevo era de un panameño, el doctor Félix Martínez, en una versión muy simple, con guitarra, el bongo, el ritmo, y el canto, un tono más bajo, entonces el tema lo cogí, lo transformé, y lo puse en un tono como salió, y aquí se lo puse en un tono arriba, para que lo cantara ahí, como la voz de la Alta, le puse un tono bien, tumbado del piano, y lo ensayaron acá, y eso lo montamos acá, eso se montó aquí, todo eso se montó, se llevó a montar, nosotros cuando llegamos allá, llevamos a ese repertorio listo, y el resto de temas, los pusimos nosotros, lo hice varios temas, hice pan con salsa, hice la bailadora, ¿un long play? grabaron un long play, eran dos long play, pero el que grabó uno, y el otro se grababa, al cabo de un año, año y pico, bueno, todo el resto del material, que están en ese momento, 10, 12 números, ese llevó a nueve temas, primero los tres, nueve temas, la rimar hizo un tema, tus lindos ojos, me acuerdo, Jackie hizo dos temas, bomba para los cueros, y mira muñeco, salsa, yo hice tres temas, Barranquilla, Zul y Cumbia, que era la única cumbia, que metimos en el disco, pan con salsa, y la bailadora, que son salsa, y los dos temas, que me mandaron ellos, oye cómo va, y el huevo, pero el huevo, como vino, la versión original, y qué versión, es una versión parecida, a la que yo hice, pero mucho más sencilla, mucho más simple, era con guitarras, y canto, y te llevaban bongor, ritmo, y tal, pero ese era original, era inédito, ese era inédito, de ellos, eso me lo mandó, en un 45, y ahí hay codifico, me lo mandaron, pero ya lo habían grabado, entonces, lo habían grabado, pero era esa versión, como primitiva, digamos, no había pasado nada con eso, pero ellos lo escucharon, y tiró en la visión, y me lo mandaron, este tema le sirve a estos muchachos, para que me lo arreglen, y los sacen, y como se iba, se estaba estrenando, el término salsa, apenas en Colombia, cuando no se había utilizado, apenas estaba en España, en el 73, nada, eso puede mucho después, entonces, yo utilicé, hice un tema, que se llamaba, pan con salsa, para ponerle el nombrecito, para justificarlo, ellos cogieron ese tema, como nombre, para los empleos, ah, para los empleos, pan con salsa, pan con salsa, hicimos una caráctera, donde estábamos nosotros, con un pan de un metro y medio, que hicieron ellos, y allá aquí lo vistieron de panadero, con un gorro blanco, y le llevaron la cara de harina, y trajeron una modelo flaca, que nos sentaron entre nosotros, en bikini, ahí, mordiendo el pan, ahí no, muy simpática, allá es Medellín, no? en Medellín, sí, entonces, de ahí partió la afrocombra, ah, ok, grabaron, en bloque, en cuatro canales, es decir, en bloque se grabó, lo que era ritmo, y los pifos, y los metales, después se dobló, yo doblé, lo congo, otras, otras percusiones menores, y los poros, y el último se va a la voz, si una escucha, yo ahorita estaba escuchando el huevo, pero ahí no se siente bongo, si no? no, en el huevo original no hay bongo, ah, ok, en el huevo original no hay bongo, hay una campana que suena muy feo, suena muy gruesa, pum, suena como una calderera, pero también es como de, o sea, el mismo timbal, ¿no? así que, no, el timbal, la campana del timbal es buena, y la campana de mano es otra, que la tocaba el Jackie, la tocó el Jackie, ah, ya, ahora sí, la campana de mano, inclusive había una cosa como pandereta, hay pandereta, y hay huido, hay un huido, pero fue Jackie también, en play Jackie, ah, ya, ya, un solo de trompeta, hay un solo de trompeta cortico, ese de quién, ese de Carlos Reyes, ah, un solo, y un solo de conga, de castañeda, y Willy hace un solo de hansi corte, si, eso, yo le pregunté, si, porque ese es un instrumento, que tenían allá el codisco, que era como un piano de cola pequeño, pero su mecanismo, no usa martillos, para golpear las cuerdas, como el piano, sino usan las pestañas, el mecanismo, pestañea las cuerdas, entonces, suena más aguitarrado, ya, entonces suena como arpa, entonces se llama arpa sicordio, ajá, en inglés, arpa sicordio, ya, entonces, el pianito como de cola, así, pero muy bonito, y acústico, y ellos no lo habían utilizado, después que habíamos grabado el piano, que Willy hizo un solo de piano, si, vamos a borrarse solo el piano, lo dejamos de fondo, y levantemos encima el solo de arpa sicordio, pero Willy inventó la melodía, ta, 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 y la secamos, y eso quedó, quedó así, quedó así, y ese fue el que pegó, ese fue el que pegó, eso lo sacaron en un 45, como oye, como va a respaldo, eso salió, a los tres meses, de nosotros haber grabado, como en, octubre, noviembre, salió ese disco, empezó a, por eso, pero el nonplay salió, el nonplay salió a final de año, a comienzos de año, ya, salió unos meses, al principio, sacaron, fue, sacaron en el sencillo 45, con doble cara, con doble cara, así, y entonces, eso fue lo que nos abrió la puerta, porque el 72 fue el mejor año de nosotros, pero eso se pegó, se pegó, se pegó claramente, eso fue un super éxito, hasta la actualidad, bueno, y, y qué quiere decir, michón, bueno, esa es una, una historia rara, que, la penita, hasta ahora, que le estoy encontrando el significado, porque, michón, michón, parece que fuera, misón, misón, dicho de una manera, chino, ¿por qué? chino, así como, no sé, recorrieron, no sé, pero, en el fondo, michón, o sea, la canción, se le dedica a una mujer, ay, qué linda es, pero entonces, en la letra de la lina, dice, pero qué lindas son, las muchachas, y dice, pero, y yo después, en la nueva versión, le puse, pero qué linda es esta muchacha, hablando de una, porque dice, qué linda es, qué son las muchachas, qué linda es, ya, entonces, está, apreciando la belleza de una muchacha, entonces, ¿cómo dice? este es michón, 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 pero eso lo traía al disco original, el disco original lo traía, sí, michón, sí, nosotros grabamos textualmente, como decía, el original, sí, sí, posteriormente, un grupo del perú, los irasoles, que grabaron ese tema, sí, lo grabaron muy parecido al de nosotros, pero nada que ver, decimos, el ritmo, se quedaron atrás, se quedaron, ahí dice que se llama como guajira, bueno, eso comienza como guajira, pero una especie como guajira, como guajira, como guajira, y después, Willy lo acelera, cambia el ritmo, y con el salsa, ese fue lo que pegó, entonces, y los identifican, ese es el número bandera, el número bandera de nosotros en el asalto, es ese, el huevo, un nombre un poquito groteico, porque muchas interpretaciones, en Venezuela, por ejemplo, le decían la tortilla, porque allá, como que es mala palabra, ¿o qué? y no sé, no sé, eso me dijeron, pero bueno, entonces, ustedes grabaron exactamente, en qué fecha y en qué año, en el 71, eso se grabó más o menos, ahora recuerdo, en el mes de julio, del 71, en el 71, más o menos, o sea, que ese año, no pasó nada, sino fue el siguiente, a finales del año, ya el Nico estaba pegado, pero, ¿de Barranquilla? Barranquilla estaba pegado, ya después salió, ¿y quién lo pegó, los picoteros, la emisora, la emisora, las emisoras lo pegaron, porque antes, los discos se pegaban, en las emisoras, porque no había tantos problemas, ¿qué emisora? ¿había en ese entonces, aquí, que pegaban eso? Bueno, ya Radio Olímpica estaba, ya está, nosotros nos hicimos, muy amigos, de Mike Char, y de Altamiranda, sí, de Lucho Aria, en ese entonces, y Luis Aria, sí, sobre todo Altamiranda, y Mike, que anduvieron con nosotros, muchas veces salimos, íbamos al coreano, íbamos por ahí, a visitar sitios, a ver, a ver, a ver música, en el centro, cosas así, ya, y como te digo, después, el 72 fue un gran año, para nosotros, porque, comenzando el año, en los pre-carnavales, la emisora, Río Mar de Todelar, sí, la emisora, y la emisora, Arango, Gómez, que es el director, el viejo, el hijo, Arango, Arango, el hijo, era el que manejaba la emisora, nos contrató, para tocar un programa, de pre-carnaval, de lunes a viernes, durante un mes, en el sur y salcedo, ahí al frente, en todas las 70 con 46, la emisora quedaba, donde queda el local comercial, que está al frente, bajando, donde está la estación, de Transmetro, ahí, en toda la esquina, del frente del parque, ahí instalaron, un escenario, un sitio grande, para la gente y tal, y ahí tocamos, durante un mes, de lunes a viernes, cuatro fines de semana, durante el mes de enero, tocamos ahí, todos los días, una buena amplia, ¿todos los días? Sí, de lunes a viernes, pagamos una hora, de ocho a nueve, de la noche, eso se llenaba así, barcaramente, con la amplificación, que nos trabajábamos, nosotros, que era de Miguelito Ruiz, era el que nos manejaba, el equipo después, fue amplificación, de casetas, de caña, y así como era el turco, ok, entonces ustedes, tocaban aquí, en el templete ese, que me dice aquí, aquí, pero ya, el grupo, ya se conocía, como el afrocombo, el afrocombo, porque nosotros, habíamos sonado en el 71, habíamos estado en la fiesta del mar, la última fiesta del mar, en Santa Marta, que se acabaron ese año, precisamente, porque fue un fracaso rotundo, esa fiesta, nosotros tocamos ahí, y habíamos tocado, en los clubes, y las cosas, nosotros teníamos, contrato, para trabajar en los carnavales, en las famosas verbenas de Boston, en la carrera 44, que llamaban, que no sé qué de Boston, el mercadito de Boston, el mercadito de Boston, el mercadito que bajito, en la 44 bajando, donde quedaba la piragua, esa, en una cuadra, nosotros tocamos como dos o tres años ahí, en los carnavales, pero ese año, en 72, nosotros estábamos contratados, para tocar dos moches ahí, en esa caseta, en esa verbena, mejor dicho, teníamos carnavales asegurados, ¿quién alternaron ahí? no me acuerdo, ahí hubo un grupo, porque los grupos internacionales, allá se nos montaron internacionales, sí, espontáneamente, los blancos estuvieron acá, allá hicieron su choco, nosotros, estaba la Cátedra Colombia, hubo, salvo, fue buena, la Cátedra Colombia, estaba, ahí cantaba, Johnny Moray, y cantaba, Piper Pimienta, claro, y tocaba San Morito, de Real El Piano, también se montó, llegaron de Fruco, Hernán Gutiérrez, se montó, un poco a nosotros ahí, y no me acuerdo, quiénes más tocaron, año 72, ¿no? 72, claro, que ya Fruco, ya había sacado su primer, el tesura en el 70, había sacado los discos, le salieron en el 72, no, no, en el 70, el primero que sacó, como es tesura, claro, en el 70, sí, así estoy, en el 70, casi no, 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 en todo caso, nosotros tocamos ahí, no, fuimos al festival de orquetes, en el 72, el 72, habíamos en el 71, cuando nos dejamos algo, si, si, cuando me dieron el contrato de grabación, fuimos al 72, con el Afrocombo, bueno, un uniforme, hay fotos ahí de eso, y, tocamos Barranquilla, Sol y Fundia, la Fundia se quedó grabando en el primer room play, de primero, tropical, para poner a la gente a bailar, alegrar, y tal, de segundo, a mí se me ocurrió una locura, en ese entonces, estaba sonando mucho en la radio, un tema, el tema de la película, Love Story, grabado por Pérez Prado, ¿sí? una versión de Mambo Balada, que es una versión lindísima, pero muy rítmica, y con unas trompetas por ahí arriba, donde no llegan las arañas, y yo monté ese tema con la orquesta, y yo, ya yo, este tema lo vamos a hacer en el festival de orquesta, parece una locura, que en carnaval, yo vaya a tocar una balada de Mambo, una locura, pero es un tema espectacular, vamos a tocarlo, y si no es dispuesto, vamos a tocarlo, estamos bien montados, y de último, tocamos un libro, para cerrar, tres números, tres números, ok, y hemos tocado nosotros, ese Love Story, la decreta, ese culicero de allí se viene abajo, la primera vez en la historia, que sacaron los españoles blancos, en el culicero, y yo creo que, ¿dónde lo hacían en esa época? El culicero cubierto, allá en el diario, ¿Humberto Pérez? Sí, Humberto Pérez, y con decirte, que el reglamento, era tocar tres temas, y la gente nos pidió un cuarto tema, y le pedimos permiso al jurado, y el jurado accedió, a un cuarto tema, y tocamos bomba para los cueros, de Pérez Pérez también, tocamos ese tema, cuarto tema, y eso fue una locura, ¿Pero el huevo? El huevo, ya lo habíamos tocado, el tercero, justo, la gente se volvió loca, con ese tema, el tema estaba pegado, en la radio, estaba sonando, y entonces, a ver creer, que nos dieron el Congo de Oro, primer lugar, el 72, en el 72, primer lugar, en el Congo de Oro, acabamos con la hegemonía, que tenían, ¿Cheng? ¿En Venezuela? Ah, el Loco Quintero, con el Loco Quintero, con la que está, con Cuba Romero, con Martelo, con Martelo, que vinieron, sí, los Martelo, en el comienzo, estaban siempre, y Pachogalán también, ese año vino, Papá Molina, de Santo Domingo, se dieron, primero el premio, lo dieron por el merengue, pero había categorías, en esa época, eran tres otros juegos, primero, segundo, y tercer lugar, más nada, y no había, no había, no había, no había, sino solamente, orquestas tropicales, de lo que viniera, de lo que viniera, nosotros, ese año, que bien, ese año, el 72, no fue, tremendamente bien, porque, hicimos una gran labor, con esos triunfos, grabamos el segundo, el segundo, ese mismo año, el 72, en Medellín, en Código, grabamos el, Código, me mandó dos temas, también, Guayaba, un tema de, Santana, con Tito Puente, Guayaba, Guayaba, que también, el mismo estilo, así como Guajira, y un tema de Bobby Valentín, que se llamaba, el mensajero, el messenger, que nosotros, le pusimos, el afrocombo, llegó, así, el mensajero, llegó, poderosa, podero, mambo, y guaguancó, yo le pusiera, el afrocombo, llegó, tocando salsa, y guaguancó, así es el cover, ya, un tema muy bonito, de Bobby Valentín, le hicimos, el arreglo, más o menos, una transcripción, que sonaba, con la misma cuerda, que nosotros llevamos, los mismos músicos, que grabaron el primero, grabaron el segundo, entonces la gente, conocía al afrocombo, como grupo, salsero, de artillano, básicamente, como grupo salsero, pero nosotros tocábamos, música, música, porque para mantenernos, aquí en el medio, tenemos que hacer, claro, tenemos que tocar, música de Dillo, música de Rayo Balán, música del uno, del otro, yo siempre hacía, mis arreglos, mis arreglos, siempre tenía, su ayuda personal, a la cuerda mía, si, hicieron gilas también, por otras partes, o solamente aquí en Barranquilla, salieron, tocamos en otras partes, digamos, estuvimos allá en Giraldón, Bogotá, estuvimos en Barranca Bermeja, muchas veces, en Bucaramanga, en ese año 72, si, en el 71, digamos, mucho a Barranca Bermeja, desde el 71, creo que estuvimos yendo, fuimos muchas veces, muchas veces allá, a la petrolera, a la petrolera, a la petrolera, a la fiesta de Pedro Salcedo, estuvo por allá, ahí en Fanta, el club internacional, varios clubes que había allá, en La Guajira, en Marcao también, en Ribacha, en toda la costa, en la tontería, fuimos a parar, en Cereté, en Sincelejo, tocábamos varias veces en el Safari, con el Afro, ya con el Magal de la Propos, que era un combo, de dos trompetas, dos saxofones, dos baterías, o timbal, y bueno, o sea, y con la, y conga, y conga, y bajo, y piano, y cantando, y un cantante, un cantante, y hacían los coros ustedes ahí mismo, nosotros tenemos tres voces, conguero, y yo hacía la segunda voz, o sea, que ese grupo, o sea, que ese grupo era, dos armonías, cuatro, cuatro pitos, cuatro pitos, dos armonías, dos percusión, y un cantante, nueve, éramos nueve, y el cantante, tocaba la campana, para hacerse, y aquí, ya que cantaba, improvisando, con la campana, pero cuando era, cuando ya era, cuando iba la campana, cuando iba la campana, no hacía nada, y cuando ya venía el bajo, tenía el chevere al lado, y dije, Tomas, bien, usted, hasta el año 72, trabajaron, siguió, en esas condiciones, y el segundo, Lompey salió, hicimos una gran labor, fuimos a San Andrés Isla, fuimos a tocar allá, en la fiesta de noviembre, la fiesta de la Luna Verde, si, claro, el festival de la, Green Moon, si, como que viviera allá, pero facilitó las cosas, claro, y como es, bueno, le pegó algo del segundo, hicimos, a través de una emisora, lo estoy hoy día, de Radio Tiempo, que es música, abajada, romántica, que se llamaba Radio Príncipe, era de los Chars también, así, era de la cadena límica, ellos hicieron, un concurso a nivel nacional, para escoger los mejores del país, durante el año 72, en muchas cosas, en televisión, en actuación, muchas cosas, en muchos rangs, y como el rango de orquestas bailables, nos dieron el premio a nosotros, a por ejemplo, nos dieron un príncipe de oro, tremenda estatua pesada, así de grande, era así como un combo de oro, era como un combo, pero era una criatura de un príncipe, de una ingresa, de una ingresa, de una ingresa, bueno, ese es otro que fue a Buenos Días, entonces, nosotros, pasó el año 72, se acabó el contrato, con todo y con el 73, se acabó el contrato, no nos quisieron renovar, porque cambiaron, el productor de nosotros, se llama, hoy está Humberto Moreno, claro, yo sé que, lo conocen de MT, él está con, ¿dónde está? FM, FM, ahora él vive en Bogotá, sí, en Bogotá hace rato, Humberto Moreno, él, Moreno Díaz, sí, sí, él era un gran amigo, sí, y bajó con nosotros, muy bacano, pero entonces, cuando él se retiró del código, entró, Rafael Mejía, un pelito para atrás, rizo medio caldo, que ese hueque me la empezó a aplicar, un poquito más, más diferente, ya empezamos a tener diferencias, entonces, no nos quisieron, ya no nos grabaron. Entonces, en el año 73, nos quedamos sin grabar, sí, nos grabamos en el año 73, ya era seguir grabando, un año, unos preciosos años, sí, nos grabamos en el 73, yo conseguí contactos, después para grabar en el 74, con Sonorux, en Medellín, conseguí contrato con Sonorux, para el sello caliente, y me dieron un long play, para grabar, que fue el que hicimos, también lo hicimos a mitad de año, el grupo, el mismo grupo, pero habíamos metido a Charlie Plan, en el bongo, a Charlie, ya estaba, ya, y como es, y metimos un trombón, pero el trombón entró, en la grabación, nosotros no teníamos un trombón en la orquesta, ni en la grabación, después de la grabación, fue que nos trajimos al trombonito, para tocar con nosotros, que fue Manuel Cervantes, uno que ya murió, claro, que era el trombón, el hijo de Manuel Cervantes, que fue director de ese hijo, vive en Medellín, es tocada con los martes, entonces de pronto, fue familiar de Manuel Cervantes, que fue director de los corrales, y la primera trompeta de Carlos Rey, se había retirado, porque se iba con Pecho Varán, Rafael sí quedó con nosotros, yo me traje cartagena, un señor que trabajaba en la armada, que era de CRT, que era el trombón, y por qué sobrevivió a España, pero siempre estaba aburrida, después esticaba ro Bretón, debido a mi reto, pero también esticaba el mechanics, cuando le daba a mi en esta década, y así nos vemos,